Una gran noticia recibió el fútbol chileno esta mañana. El entrenador de la selección nacional está entre los nominados para el Balón de Oro que se entrega en enero, Sebastián Aguilar. Claro, porque la FIFA anunció a los tres candidatos a mejor director técnico del mundo en la temporada 2015. La terna está compuesta por Luis Enrique, Pep Guardiola y Jorge Sampaoli. Así, el entrenador de la Roja se convirtió en el primer DT que es elegido entre los tres primeros ejerciendo en Sudamérica. La definición de la apertura quedó en suspenso para el venidero fin de semana. Colo Colo tiene la principal opción al título pero primero quieren levantar la Copa Chile frente a su archirrival. Aunque hay mucha preocupación en Macul, Rodrigo Gómez. Exacto, porque la condición física de Jaime Valdés, Esteban Paredes y Jambos Seyur continúan siendo la gran preocupación del técnico José Luis Sierra para enfrentar la final de Copa Chile ante la U. Acá en el Monumental reconocen que no se guardarán nada para el partido ante los universitarios y siguen molestos con las programaciones de la NFP. Eso sí, realizaron una autocrítica reconociendo que el equipo tiene desgaste físico y ha enredado su nivel futbolístico. La U volvió a perder en el campeonato y quedó a un punto de la zona de descenso. Hay autocrítica pero a su vez la ilusión de la Copa Chile para salvar un oscuro 2015 Manfred Schroeger. Es así, las cuadras laicas se manifiestan avergonzados por el mal juego que muestran en el torneo de apertura donde están en la décimo tercera ubicación con solo 14 puntos. De todas formas en la U miran con buenos ojos la final de Copa Chile de este miércoles por ser una definición de campeonato ante su archirrival con la posibilidad de entregarle un nuevo título a los azules en el cierre del ciclo de Martín Lazarte. Volviendo a la apertura en el otro candidato al título, Universidad Católica. Hoy analizarán el futuro de Michael Ríos en el club, aunque parece todo decidido Jorge Rubio. Exacto porque a la espera de lo que decide el directorio de la Universidad Católica esta tarde el representante de Michael Ríos admitió que el jugador no renovará su contrato con el cuadro cruzado y que ya hay varios equipos que han mostrado intenciones de sumarlo. Además, Mario Sala solicitó a José Pedro Fuenzalida a un lateral izquierdo y un enganche como refuerzos para el próximo campeonato. Además, se desata la guerra interna en el fútbol chileno. El presidente de Copiapó, Felipe Muñoz, anunció querella en el Tribunal de Ética contra Mario Conca y Luis Larraín. El penúltimo capítulo de la apertura finaliza hoy con dos partidos. Guachipato frente a Palestino y O'Higgins ante Cobresal le pondrán el broche a la penúltima jornada del campeonato. Messi, Cristiano y Neymar van por el Balón de Oro. La FIFA definió la terna que peleará por ser el mejor jugador del mundo, excluyendo de esta al uruguayo Luis Suárez. Pero cómo, qué pasaron. Guerreros de Oro, los Warriors siguen haciendo historia en la NBA. Los campeones vigentes comenzaron la temporada con 18 triunfos y 0 derrotas. Ahora van por el mejor registro de temporada regular, el cual pertenece a los históricos Chicago Bulls de Michael Jordan. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Aire Libre en Cooperativa el día lunes, las 2 de la tarde con 5 minutos. Igor Ochoa, Rodrigo Goldberg, José Antonio Prieto en el panel de hoy. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Todo bien. Después de un fin de semana con la Teletón y haber visto el esfuerzo que hace la hija de Pelotazo Guadalupe, ¿cómo vamos a estar? Vamos a estar muy bien, el espíritu, el espíritu algo sanado. Exactamente. ¿No? Absolutamente. En la vida hay cosas más importantes. ¿Habrán visto en la NFP, habrán visto la Teletón o no? ¿O dirigentes? Ojalá. Habría que mandar un video. Es como cuando los de las farmacias los mandaron a hacer clases de ética. También. Pero me sumo a las palabras de nosotros que compartimos con Jorge todos los días y sabemos de su historia, pero no conocemos muchas veces la intimidad. Y comparto algo que se lo mandé a Jorge el otro día, al cariño, al respeto. Hoy día le sumo la admiración. Porque debe ser muy, muy, muy difícil sobrevivir a uno. Yo, gracias a Dios, tengo mis cuatro hijos sanos. Y siempre digo, pucha, lo complejo que debe ser. Y acá tenemos un ejemplo vivo en Jorge, en su señora. Así que nuestro cariño y admiración, don Maronazo. Muchas gracias. Nos da un buen ejemplo. El mejor pelotazo. Uno se quiere. No, yo lo saludé como Jorge. Ya. Un pelotazo de otra historia. Y a temas mucho más prosaicos. Es bien difícil seguir la pista de todas las querellas internas de la NFP porque, entre otras cosas, los consejos ahora son cerrados. Por tanto, se recogen versiones. Antes, al menos, uno escuchaba a los contendores. Pero en la entrevista al Mercurio en que está el presidente Gobiabó, él hace uso de su derecho a defender eso o atacar, según sea el caso, y bueno, nombra un montón de gente. Pero me da la atención que en una entrevista tan larga, tan larga, él no tiene, pero, ni una línea, ni una línea para esbozar quién pretende su sector, él, o quién está en la alianza con él, para el NFP. Ni una idea, pero por mínima. Entonces, la verdad, así no van a ninguna parte. Se resumen en una sola palabra. Poder. No, no, pero es que usted... Tiene el poder. No, está bien, pero usted también... A ver, uno podría querer el poder, ¿por qué no? Pero porque tiene un cierto objetivo, se te ocurren un par de cosas para decir, mira, yo considero que podríamos hacer esto o lo otro, pero nada. Entonces, si ese es el nivel en que están enfrascados, no, no sé. Creo que es un callejón sin salida, si ese es el nivel. Luego tendremos detalles con Francisco Ortiz, quien habló con el presidente de Copiapó sobre todos estos temas. Pelotazo, también nos acompaña hoy, ya lo escucharon. Pregunta para hoy, en esta jornada, al aire libre en Cooperativa. ¿Qué te parece que Jorge Sampaoli sea finalista del Balón de Oro a mejor técnico? Puedes opinar con nosotros en nuestras redes sociales, el hashtag Pasión en Cooperativa, también en Cooperativa FM en Facebook, o bien mandando mensaje de vos, Rodrigo. Esperamos tu nota de vos opinando sobre esta pregunta. ¿Qué te parece que Sampaoli sea finalista del Balón de Oro a mejor técnico del mundo? WhatsApp Cooperativa, nota más 56 9 78 88 07 70. ¿Algunas opiniones? Opina María Viviana, merecida nominación. Cecilia, muy bueno, lo felicito. Y Gonzalo, Sampaoli también le da gracias a Jaue por estar entre los tres mejores. Y poder obtener un crédito directo de hasta un 40% es otro beneficio para los vespertinos de Universidad Mayor. Si estás pensando en empezar o completar tus estudios, únete a ellos en umayor.cl slash vespertina. Vamos a escuchar al técnico de La Roja, quien habló y opinó sobre esta nominación al Balón de Oro, Sebastián Aguilar. Claro, porque tempranito en la mañana apenas se dieron los nominados al mejor DT del año por la FIFA, se enteró Jorge Sampaoli de que él era parte de esa terna con Luis Enrique y con Pepo Guardiola. Es por eso que dio declaraciones a la ANFP, quien a través de su canal de YouTube pudo expresar las palabras de Jorge Sampaoli. Y le preguntaron, ¿cómo se siente con esta nominación para ser el mejor DT del año por la FIFA? Bueno, yo creo que esta nominación me pone orgulloso del tiempo que transcurrió desde que empezamos con este ciclo de la selección. La verdad que se interprete que la elección tiene que ver con un modo de sentir y de jugar. La verdad que me llena de orgullo compartir una terna con entrenadores tan exitosos como Guardiola y Luis Enrique. Para muchos el favorito es Luis Enrique por la obtención de la Champions League este año. Y también que lo ganó todo con el Barcelona, pero muchos también creen que Jorge Sampaoli tiene algo que decir con el tema de haber ganado la Copa América y tener a la selección chilena como la quinta mejor del mundo. También Jorge Sampaoli agradeció a quienes él considera que fueron protagonistas de esta nominación, que para él no es solo exclusiva suya, sino que de todo su cuerpo de trabajo. Básicamente a todo el pueblo chileno, a los jugadores, a todo el cuerpo técnico que me acompañó y que hizo posible que podamos trasladar una idea colectiva tan ambiciosa dentro de un campo de juego. Lo último de Sampaoli se le preguntó, ¿cuánto tiene de influencia la Federación de Chile, la ANFP y la dirigencia en esta nominación? Esto responde Sampaoli. Mucha, porque Chile fue la federación que apostó por nosotros como cuerpo técnico, que nos dio todas las posibilidades de poder tener hoy la chance de ser respetados y mirados por todo el mundo. Yo creo que este premio no solamente es para mí, sino para un grupo de gente que tuvo jugadores, cuerpos técnicos, inclusive dirigentes que apostaron a esta idea. Y bueno, gracias a eso, a esa consolidación hoy, me da la posibilidad a mí de representar un modo de jugar con un equipo que fue mirado y valorado por el mundo entero. La voz de Jorge Sampaoli, que está en la terna para ser el mejor DT del mundo, ¿cuándo es la gala de la FIFA? El 11 de enero en Zurich, acostumbrada a esta ceremonia, año a año se hará efectiva entonces en esa fecha. Pelotazo, algunos datos de esta nominación de Jorge Sampaoli. Este premio que se genera desde el año 2010, da a Sampaoli como el primer técnico que está trabajando en Sudamérica. El segundo argentino, tras Diego Simeone, el técnico del Atlético de Madrid que fue nominado el año pasado. Y el tercer técnico de selecciones, tras Vicente del Bosque y Joaquim Lowe, el español y el alemán respectivamente. ¿Les sorprendió la noticia, muchachos? Los merecimientos de Jorge Sampaoli para esta importante nominación junto a Luis Enrique y Josep Guardiola. Que trabaje en Sudamérica, lo hayan mencionado, yo te diría que es una sorpresa. Habitualmente se fijan solo los que están en Europa. Yo creo que eso lo eleva aún más. Es mucho más difícil, estando en Sudamérica, que tengas un reconocimiento a este nivel. Porque los europeos solo miran su continente con razón. Ellos tienen el dinero para contratar a los mejores. Sampaoli aún no llega por allá y que se hayan fijado en él es realmente un privilegio. Yo creo que ha hecho los suficientes méritos. Más allá del título de la Copa América, yo creo que sus equipos han reflejado en la cancha una idea de juego muy clara con reconocimiento a nivel mundial ahora. Pero además con una forma de jugar que es un aporte para mi gusto. Propone, genera cosas, genera que haya nuevas ideas, nuevas discusiones en el fútbol. Yo diría que eso es lo trascendente. Hay algunos que dicen, pero es muy distinto lo que hace Sampaoli en la selección. Pero yo quiero mencionar, él dirigió a O'Higgins y a la Universidad de Chile aquí por varios años. Por lo tanto, para mi gusto Sampaoli es el reflejo del fútbol chileno. Él aquí alcanzó ese logro con futbolistas formados en las inferiores de nuestro país. Él los dirige y consiguió armar un equipo que es reconocido. Sí, pero yo siento que el título de la Copa América es esencial en esta mirada externa. Sí, en estos tiempos, claro. No, en esta mirada externa, porque estamos analizando la nominación, no nuestro punto de vista, que probablemente no lo pudiera tener como algo imprescindible, pero para ello sí le debe llamar la atención. Porque evidentemente un entrenador se valida en el ambiente competitivo con ese tipo de logro, que no es soslayable. Pero Tabárez fue tercero en el mundo y fue campeón de la Copa América en forma de consecutividad. Y no estuvo con Uruguay. Bueno, pero... Y ni siquiera estuvo, digamos, en la nominación. Pero es que Uruguay, la historia dice que no era, digamos, un hecho inédito. Pero eres tercero en el mundo y después ganas uno de los títulos más importantes a nivel mundial. O sea, desde ese punto que anota el resultado... Bueno, yo te expreso una opinión. No, por supuesto. Estamos debatiendo. No, no estoy debatiendo. ¿Por qué va a ser motivo de data? ¿A ti te parece que fue por eso? Y yo te digo que yo le agrego que el título me parece esencial en ese reconocimiento. Y nada más. No sé. Está bien. Ahí lo dejamos. ¿Cómo vamos a debatir algo que es una nominación de una mirada externa que yo encuentro que está plenamente validada y me parece muy bien? Pero te insisto, yo no le quito relevancia al hecho de haber conquistado la Copa América con Chile. Hola, Co. Para ti, esta nominación de San Poli. La nominación y este corte, este paso a los tres mejores, o sea, tiene sin duda una relación con el hecho de que sea campeón de América. O sea, no me cae la menor duda. Aparte, el buen trabajo que ha hecho, normalmente los técnicos que llegan a estas instancias son los que han logrado cosas. Han logrado títulos, han logrado... Y muchas veces también, a veces, muchas veces con equipos muy grandes que lo ganan todo y a veces con sorpresas como estas que de repente son destacables por el hecho de estar en un continente que ellos miran en menos la competencia, no los jugadores. De hecho, los mejores jugadores los vienen a buscar acá, a Sudamérica. Pero que sí como competencia la ven como un peldaño más, uno o dos peldaños más abajo. Por tanto, que estén fijándose acá, yo creo que es súper, súper, súper positivo. Yo creo que San Paolo, el título, le ayuda. Pero yo creo que la propuesta de juego que la selección de Chile ha expresado es la que ha llamado la atención. Voy a volver a decirlo, si no, Tabárez debió haber estado en aquella oportunidad y fue tercero del mundo, campeón de la Copa América, y no apareció ni siquiera en el registro. Yo creo que lo llamativo... ¿Cuándo fue campeón de América, Tabárez? ¿Cuántos títulos completaba Uruguay? ¿Da lo mismo cuántos...? No, no, le da lo mismo a los tipos que están allá, que no... Pero ese le fue el título objetivo de ese minuto. Tabárez fue campeón con la selección en América y además fue tercero del mundo. Bueno, para ellos quizás equivocadamente consideran que es un mérito todavía más grande y conseguirlo con una selección que no lo había alcanzado nunca. Pero yo siento que la propuesta de juego de Chile, yo la pondría un poquito arriba del título. Yo creo que esa propuesta ha sido la llamativa en las canchas por donde circula y es la destacada. Evidentemente que el título te da el soporte. O sea, no solo la propuesta, sino que el título te da el soporte. Y para los que dicen que en el mundo del fútbol está todo inventado, yo siento que no. Yo siento que San Paolo le agregó cosas, le dio cosas. Fue atrevido, fue atrevido como se planta frente al mundo, frente a los grandes equipos del mundo. Y eso creo que está llegando a su reconocimiento. Arturo Vidal, se expresó en las redes sociales. Hace unos minutos, Rodrigo, puso honor y orgullo por ser dirigido por dos de los tres mejores entrenadores del mundo. Felicidades y gracias por la confianza y por una foto con San Paoli y una foto con Guardiola. Y elige Macis y trabaja con el referente en tableros de madera revestidos, reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Macis a Tu Mundo, Tu Estilo. Vale agregar que el otro que podría tirar un mensaje parecido es Claudio Braulia, que también es dirigido por San Paoli y por Luis Enrique. Y Alexis también. Fue dirigido por Guardiola. Fue dirigido por Guardiola. Bueno, Fayan Orellana también. Y por San Paoli. Y Autofácil Plus de chilena consolidada. Un seguro tan bueno que no necesita inspección previa para contratarlo. Más adelante les voy a preguntar por la terna para el mejor jugador. Vamos al torneo de apertura. El desenlace que quedó diferido para el próximo fin de semana. Colo Colo, 33 puntos. Universidad Católica, 32 unidades. Eso dice la tabla de posiciones del torneo de apertura. Vamos a saber de los salvos que el miércoles tienen el desafío de la Copa Chile. La superfinal que se juega en la Serena. 20 horas frente a la Universidad de Chile con varias preocupaciones en el plano físico. Rodrigo Gómez, ¿qué tal? Todo muy bien por acá en el Estadio Monumental, Rodrigo. Como tú indicabas, Colo Colo trabajando ya de inmediato en este partido final de Copa Chile. Ante la U, hoy el equipo estuvo trabajando a las 10 de la mañana sin tres de sus jugadores importantes. Al menos en las oncenas titulares que viene manejando José Luis Sierra. Nos referimos a Jaime Valdés, que ayer presentó un problema muscular en medio del partido, pero continuó jugando. También Esteban Paredes, que venía con una dolencia en el hombro. Y Jan Bocellur, que sufrió una fractura del dedo en medio del compromiso. Hoy los tres fueron trasladados hasta la clínica METS. Observados, por supuesto, examinados por el cuerpo médico de Colo Colo. Y este es el diagnóstico que entrega el kinesiólogo de Los Alvos, Wilson Ferrada. El más preocupante es la condición de Jaime Valdés. Bueno, Esteban parece una contusión en su hombro, pero no va a tener problema en poder realizar actividad física. Jan Bocellur tiene una pequeña siluciación del dedo anular de su mano, pero tampoco debería tener problema. Y él terminó jugando así con un vendaje. Y Jaime tiene un pequeño desgarro miofascial de su cuarentena. Sí, vamos a ver cómo evoluciona dentro de las lesiones musculares. El desgarro miofascial es el desgarro que mejor evolución tiene. Así que esperemos cómo evoluciona. Estamos en la última semana de trabajo, así que estamos con la disposición de que si hay que arriesgar, esta es la semana para arriesgar. Ojalá pueda llegar, pero estamos pensando en todo. Trabaja pensando en el miércoles. Claro, por ahora un interrogante, si es que estará o no en el compromiso Jaime Valdés. Bueno, el punto a favor es la experiencia que tiene el jugador, el saber jugar lesionado dentro de todo, con alguna dolencia muscular. Saber, digo, llevar esa sobrecarga a lo largo del compromiso. El equipo no ha estado en su mejor pie en los últimos compromisos. Y esto es lo que dijo justo Villar respecto a la autocrítica que están realizando en el Camarín de Colo-Colo. Yo creo que somos autocríticos en varios puntos. O sea, que no solamente en que estamos desgastados físicamente, sino que también futbolísticamente no encontramos todavía... Bueno, en realidad no encontramos el mejor funcionamiento para no sufrir tanto como sufrimos en los partidos que pasaron. Pero estamos donde estamos. O sea, que creo que escuchamos las opiniones de la gente de que jugamos mal, que somos de lo peor. Y si somos de lo peor, ¿cómo están el resto? O sea, que si nosotros somos de lo peor, estamos en la final de la Copa de Chile. Y con las mejores posibilidades de ser campeón, ¿cómo estarán los demás? Yo creo que no es tanto así. Nosotros hicimos un mérito grande para estar donde estamos. Somos conscientes de que no son los mejores partidos los que pudimos ganar. Pero también los tres puntos, al fin y al cabo, van en los mismos. Dos temas para analizar, muchachos. El plano físico. Valdés con un micro desgarro. Bocellur con esta fractura de un dedo. Esteban Paredes, problemas en el hombro. Pero dice el quinesólogo que juega de todas maneras. Y esta autocrítica permanente de los jugadores ayer, hoy, de que están bajos. Pero, Rodrigo, espérate. Villar dice que nosotros somos de lo peor. ¿Quién dijo que Colo Colo es de lo peor? Bueno, es la solución, por supuesto, a los comentarios que reciben, tanto en el estadio, de parte de los hinchas, como también del medio periodístico. Quizás no puntualiza en un periodista en lo particular, sino que comentarios generales, y a él la aborda que, bueno, han dicho que el nivel de juego de Colo Colo, quizás lo exagere un poquito. Entonces, no es el que debería tener hoy el equipo de José Luis Sierra. ¿Qué les parece? Es que lo que pasa es que tengo una cosa que a mí me... Yo lo encuentro ya normal. Pero cuando dicen, ah, es que nos mataron... Yo me pregunto, ¿quién es? ¿En serio me pregunto? O sea, yo me llego a cuestionar, digo... Es que la prensa, ¿escuchan todos los programas? ¿Leen todos los diarios? ¿Ven todos los canales de televisión que hablan de deporte? Porque a mí me llama la atención. O sea, yo por lo menos que participo en tres medios de comunicación, y leo bastante. Me gusta leer, incluso yo escucho otros programas que no son donde participo yo. Me gusta. Y cuando veo cosas así, digo, chuta. O le cuentan, o escucho mal, no sé. Pero yo no he escuchado a nadie, te lo prometo. A nadie que diga que eso es lo peor. Lo fresquito polaco está con el clima que se vivió ayer acá en el Estadio Monumental, con el hincha. Yo creo que por ahí es donde hay que interpretar estas palabras de Justo Villar. Porque las bifias se sintieron en el segundo tiempo, las recriminaciones, cuando el juego estuvo detenido, cerca de la banca de José Luis Sierra. O sea, ayer no fue un clima grato para los jugadores de Colo Colo en la cancha. No, claro. A ver, si a mí me dicen, si dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que están diciendo que no jugamos un buen partido. Ahí yo me hago responsable. Sí, yo creo que Colo Colo no está en su mejor nivel. Yo lo he dicho y me hago responsable por eso, no por lo otro. Y creo que, por lo menos de mi punto de vista, es evidente. Es evidente. O sea, las primeras fechas que Colo Colo iba, no solamente invicto, sino que además jugando a un muy buen nivel, lo que le costaba a los equipos llegarle al arco de Villar era impresionante. O sea, en ese tiempo, el arco de Garcés. Lo que le costaba a los rivales hacerle un gol, lo que le costaba atacar, hoy día se le hace mucho más sencillo. O sea, ayer en la Universidad de Concepción, bueno, tuve que llegar a ver la repetición. No, no, no. Porque yo estaba en San Carlos. Y la verdad es que la habilidad de Vargas, lo incisivo que venían los volantes de atrás, o sea, le llegaron mucho. O sea, ese partido pudo haber terminado de otra manera. Entonces, aquí no hay que ser extremista. No está jugando igual, no. Pero tampoco son los peores. Pero Colo Colo llegó tres veces con suerte. Oye, mira, más ratito vamos a pasar a la Católica. La Católica tampoco. Viene jugando muy bien. Son los equipos que están peleando el campeonato y no vienen jugando bien. Entonces, yo no hallo cuál es la gravedad de decir ay, es que nos dicen que jugamos más. Bueno, ¿y qué quieres que te digamos que estés jugando la raja? Está ahí todo, está maravilloso. Es como al principio. No es así. No es así. Lamentablemente para ellos no es así. Ahora, que eso no impide que vayas a salir o que puedas salir campeón igual, maravilloso, perfecto, qué bueno por ti. Pero que no, que es un mínimo autocrítico. O sea, yo ayer escuchaba, yo escuché primero, imagínate, con las cosas del fútbol, yo escuché la conferencia de prensa de José Luis Sierra cuando él dijo ah, pero si la Udecon si ni siquiera nos llegó. Oye, yo, y Toño me dijo cuando veas después la repetición mira, vaya a ver el minuto tanto, el palo, el cabezazo, tal, tal, ya, listo. El otro palo. La otra cortada de Villar. Oye, si eso no son llegadas, uff, entonces no sé cuáles puedan ser. Pero, a ver, Rodrigo, ¿el reproche era en qué sentido de que el equipo no buscaba más? ¿Cuál era el reproche? Porque es difícil también identificar cuando hay un grito masivo no todos están de acuerdo tampoco con lo que quieren y es probable que algunos no compartieran tampoco esos reproches. ¿Qué le exigían? Seguro, seguro. Nunca va a ser una opinión unánime dentro de un estadio. Pero el reproche yo creo que usted da en el clavo. Es porque el equipo tenía que ir por otro gol más. De hecho, se entonó una canción muy típica y antigua acá en el Estadio Monumental que el equipo tenía que ir por otro gol y después vino también una serie de jugadas donde recordemos también estrelló incluso tiros en el palo a la Universidad de Concepción. Entonces ahí se generó un clima ya de desaprobación total que también se va puntualizando en algunos jugadores, dos particularmente que es Luis Pedro Figueroa y Emiliano Vecchio y después ya se genera esta consecuencia de silbatinas, de reproche y bueno, de manifestaciones en contra al equipo que en ese momento no estaba manejando la pelota, se estaba contragolpeando en el segundo tiempo. Sí, pero también, Rodrigo, habitualmente el público con lo colo cuando estaba ganando se va antes. Yo ayer sentí que casi nadie se movió del estadio, aguantó hasta el final y también apoyaban al equipo. Bueno, son momentos que pasan, ¿qué pasan los equipos? En alza le tocó el inicio y después, bueno, se le complicó por muchos factores que ya lo hemos repetido hasta el cansancio. Colocoro venía de perder dos partidos consecutivos, uno de Copa Chile y otro del torneo local y viene ganando con lo justo. Yo diría que Colocoro ayer resistió el liderato, lo aguantó y tuvo tres jugadores que marcaron esa diferencia. Villar en el arco y después ese pared que andaba encendido, todo lo hizo bien y Martín Rodríguez creo que puede ser una buena dupla. Ayer se complementaron. Pero después el otro equipo, el otro equipo por algo está tercero, por algo ha sido avanzado bien arriba en la Copa Chile. Es un equipo protagonista, un equipo bien armado que le dio batalla hasta el final y se la hizo difícil a Colocoro, le metió, digamos, dificultades en el juego, en la marca, en ganarle la salida, le metió dos nueves al final y durante todo el partido los delanteros con mucha movilidad que les costaba encontrarlo. Le llegaron, por algo Villar es figura, los palos jugaron para ellos también. Pero Villar es de Colocoro. Por eso te lo diciendo. Por una parte de la voluntad del equipo, no es un intermedio. Pero si Villar es figura permanente es porque te llegan. Sí, está bien. O sea, te llegan mucho y el otro salva mucho. Y el otro ataje, es bueno. Claro, es muy bueno. Es muy bueno. Pero esa es una señal, Igor. No es una señal, pero también forma parte del mérito del equipo. Absoluto. Por eso está siempre en el podio. Yo creo que lo que está diciendo Toño acá refleja lo que dijo Sierra ayer y que ha dicho en otros partidos, que no nos llegan. O sea, que si bien es cierto no están en nuestro mejor nivel, pero no nos llegan. Y sí le llegan. Está bien. Ha faltado pericia y han contado con un arquero de excepción como el Justo Villar. Pero que le llegan, le llegan. Eso, por ejemplo, ayer a Católica estaban bien. Estuvieron ahí una que salvaron en la línea. Uno dice, bueno. Pero ustedes tienen que llegar, ¿o no? O sea, porque los otros, los tus rivales son profesionales, tienen delanteros, trabajaron jugando. Todos tienen que llegar. El punto es que tú niegas la realidad. O sea, yo siento que los mensajes que ayer colocó es igual que el del principio. Porque es que los campeonatos, y ahí yo coincido con Sierra, normalmente los equipos cuando están en una fase como esta, hay otras, no hay holguras emocionales. ¿Y el ejemplo del Bayern Múnich? No, no. ¿Cómo? Me encantaría ser el Bayern Múnich y estar 10 puntos arriba del segundo. Eso dijo. Ah, bueno. Quiere decir entonces que está conforme con su realidad. No sé, pero Bayern Múnich es uno nomás. No lo podemos charlar, pero en la reflexión que él hace sobre el último torneo, son cerca de la meta, un poquito que se estrechan las diferencias, y obviamente los rivales también algo tienen que hacer. San Luis me parece que es un equipo muy mejorado en muchos aspectos. tiene una respuesta física para mi gusto muy interesante, por tanto, tiene que ofrecerte alguna complicación. Pero ahí hay una distorsión, Igor, o sea, cuando... Yo creo que estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. No, 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 no tú. No tú, no tú. Digamos, la lectura de los directores técnicos de Colo Colo y la Católica ayer, yo te diría que justamente lo que tú... Yo comparto contigo, San Luis me hizo muy mejorado en la Universidad de Concepción. O sea, lo exigió, pero hasta la ducha de haber llegado exigido a los jugadores de Colo Colo al final. De hecho, se abrazaban de una manera porque saben que resolvieron, que sacaron adelante un partido muy duro y ahí hay una distorsión de lo que pasa en la realidad y lo que ellos quieren escuchar. Probablemente con ganar es suficiente. Yo, o sea, algunos sí, algunos celebran, dicen, para mí me importa el uno a cero, el medio a cero, como dicen, y voy a celebrarlo. Pero después está al otro lado, digamos, cómo ganaste, cuál es la forma, qué es lo que aspira el entrenador, qué es lo que... cuál es la idea que quiere Sierra para Colo Colo. Le expresó muy bien en el inicio, después todo se le complicó por distintos motivos y esa es la realidad que viven hoy día, partidos cada vez más duros. Ah, es que si... Y lo que yo digo, perdona Rodrigo, que si un equipo empieza un campeonato estableciendo una diferencia y la termina igual, quiere decir, hay dos posibilidades, o es una expresión muy, muy, muy superior, tipo Bayern Múnich, como lo cita él, o el resto de los equipos no trabaja porque evidentemente tú tienes que achicar esa diferencia conforme pasa el campeonato. si te sorprendieron con movimiento de los volantes las primeras dos fechas, no te pueden sorprender cuando van 10, se supone que el resto también te analice y te trata de neutralizar, creo yo, porque si no sería, digamos, tendríamos que apelar a una diferencia que no es tan absoluta, digamos, y yo creo que si tienen que trabajar para sostenerla, no me parece del todo negativa, porque entre otras cosas igual tienen los puntos, que yo no los desdeño para nada, en una competencia tú tienes que cuidar eso también. Sí, es que eso está, eso está, pero claramente ha habido ambos equipos han mostrado un bajón. Ya. Han crecido los otros, sí es cierto, apareció la Universidad de Concepción, apareció la Unión Española, Palestino, eh, pero también, algunos se fueron quedando, Jiggin se fue quedando. Por lo menos para mi gusto, y esta es una opinión personal, hay muchos, muchos jugadores que han bajado su rendimiento, que no han sido lo mismo desde el principio, por cansancio, estrés, por ya, da lo mismo, pero que, o sea, a mí, lo que yo no, o sea, yo entiendo, y no soy quien para decir, oye, si, porque muchos criticaban ayer a Mario Salas, ¿cómo van a decir que hay que ganar medio cero? Oye, estáis peleando el campeonato, al final, acuérdate que levantaste una copa o no, pero, pero que, una cosa es aceptarlo o no, y otra cosa es negar la evidencia, para mi gusto, hay jugadores y hay equipos que no vienen jugando igual que antes, y eso, para mí es un hecho, que sea criticable o no, que eso te sirva o no, que eso te haga salir campeón o no, ese es otro tema, ahora, ¿dónde están las consecuencias de eso? Para mi gusto, después, cuando no tengo que salir afuera. Una más de Colo-Colo, Rodrigo Gómez, en el Monumental. Exacto, porque, desde el momento de la clasificación a la final de Copa Chile, en general, en el plantel de Colo-Colo comenzaron las interrogantes y también en su entrenador, José Luis Sierra, respecto a la planificación y cómo vendría la programación de este partido ante la Universidad de Chile en medio de la definición del torneo. Lo concreto es que Colo-Colo va a jugar el miércoles, que va a estar viajando mañana por la mañana para esperar ya el compromiso allá, el jueves no van a volver de inmediato porque tienen que planificar lo del fin de semana, es decir, un cambio de itinerario que no ha sido cómodo para los jugadores de Colo-Colo. Lo reflejó justo Villar en sus declaraciones. El desgaste físico es mucho más, la planificación quizás sea un poco complicada porque hasta último momento no se sabe si se juega en tal parte, en otra parte, hoteles, aviones, o sea que se escapan a nosotros, nosotros tenemos que concentrarnos en lo nuestro pero también es una preocupación nuestra si el descanso no es el correcto. Yo espero cualquier cosa de la planificación así que capaz que nos ponga hasta el viernes y no me va a extrañar. La gente quiere ver un buen espectáculo y nos pone a las 4 de la tarde, el día más caluroso, o sea que es complicado entonces también no es fácil. Nos silbaron muchas veces por mantener la pelota, por descansar un poco pero a la hora que nos pongan trataremos nosotros de estar a la altura de lo que significa una final y contra todo y contra todos trataremos de ser campeones. Vamos a la página de la ANFP para revisar la programación todavía no está. Es que es como que la teoría de Villar es que los programan a ellos pero los otros también los programan a esa hora. O sea, no sé, contra todos. Es que yo creo que este debería ser un reclamo generalizado no solo de Colocó. Sí, está bien, pero en general, digamos. Está bien, pero él no lo expresa así, los horarios. Es específico, ¿no? Sí. Está clarito lo que está diciendo, no es una cosa académica. Como que lo perjudica a nadie. Pero, Igor, entra... ¿Para quién lo sacas donde él lo puso? Porque él lo puso por algo dice contra todos y contra todos. Pero ahí va. Pero esa, Igor, esa es una ideología generada en Colocó. Por un dirigente importante que siempre pelea contra todos. Era también pésimo para la católica. Sí, se ha escuchado todo. Pero ya es una tradición, digamos, esa ideología de Colocó, cuando va a definir que todos están contra Colocó, tienen que pelear contra todos. Yo comparto con Villar esto. Esto sí, yo comparto, digamos, aquí, para un mejor espectáculo, no se ha vivido al jugador el fin de semana a las cuatro de la tarde por ningún motivo. Debieron haber dado aire para la final de la Copa Chile, por supuesto, y si lo vas a hacer jugar el miércoles en la Serena y después el sábado en Valparaíso, yo estoy con Villar. Pero seamos explícitos, si Colocó lo hubiese jugado el mismo día que la U contra la U de Conce, la final se habría jugado la semana pasada. Sí. Estaba programada para el 25. O sea, Colocó le corrieron ese partido por los jugadores de la selección. Bueno, pero eso es parte de la organización que se llama Asociación Nacional de Fútbol Profesional que debe tener leído esto con gran anticipación. A mí me contó alguien que estuvo alguna vez en esa programación que el expresidente Sergio Jaube cuando le marcaron algunos de estos detalles se indignó y tiró lejos un plumón con el que se estaba planificando cuando se le marcaba que aquí iba a haber problemas. Una persona que estuvo en esa reunión. ¿De estos detalles? De este detalle, justamente, de la final de la temporada. No creo que estuviera muy preocupado. Extraoficialmente. Esto se hizo hace unos cinco meses atrás. Se va a confirmar durante las próximas horas. El domingo a las cinco de la tarde se juegan ambos partidos la definición del título de la apertura. Domingo cinco de la tarde en Valparaíso y en la Florida. Pelotazo. Y vale agregar que todavía no se hace público principalmente por un partido que hay hoy en la noche que es el de O'Higgins. ¿Por qué? Porque si O'Higgins gana se mete en la pelea por la Liguilla y probablemente va a tener que jugar a la misma hora de quienes definen el título porque Audax también está buscando un triunfo ante la Católica para meterse en la Liguilla. Y cuando pienso en un color me inspiro los maestros de Chile porque de norte a sur los maestros saben que a la hora de pintar sea cual sea el color en tricolor encuentras lo que buscas tricolor pintemos Chile lindo. El análisis del fútbol lo hace el que sabe bien análisis de aguas Hidrolab número uno en Chile y presente en Colombia y México. Hidrolab sabemos de aguas retenemos la pregunta para hoy pelotazo. La pregunta ¿Qué te parece que Jorge Sampaoli haya sido nominado como finalista para el Balón de Oro como técnico? Opina Sandra Lo felicito pero tiene que quedarse en Chile Patricio Torres Lamentable el chaqueteo a Sampaoli hay que felicitarlo y Ariel dice se lo merece el pelado. Y esperamos tu nota de voz en nuestro WhatsApp cooperativa Anota más 56 9 78 88 07 70 ¿Quieren más noticias? ¿Comentarios y opinión? Sigue pegado al aire libre en cooperativa Ya volvemos He visto pasar generaciones Los he visto crecer Gritar y celebrar Han sido la sangre que me ha dado vida con su fuerza Son mi motor Son miles Pero no son todos Me han golpeado y he sufrido A los que ensucian nuestra fiesta les decimos ¡Basta! Soy la casa de la hinchada De los amigos De los que alientan Construyamos juntos el fútbol que todos queremos Gobierno de Chile Pepsodent presenta una noticia que te dejará blanco, helado y fresco Pepsodent Why Now Man La primera pasta de dientes diseñada especialmente para hombres Vuelve a disfrutar tranquilo de esos alimentos que manchan los dientes y sigue sonriendo con Pepsodent Why Now Man Blanqueamiento instantáneo insuperable en solo un cepillado Pepsodent Why Now Man El efecto blanqueador instantáneo es óptico y temporal y puede variar de persona a persona dependiendo del color inicial de los dientes Nadie te da más ¡Pero qué golazo de ley! Que DirecTV jamás imaginaste vivir las ligas europeas así La mayor cobertura en vivo y en HD Contrátalo llamando al 600-346-3288 y disfrútala gratis en DirecTVPlay.com DirecTV te cambia la vida Agarre a toda prueba diseños atractivos tecnología de vanguardia eso es Neumáticos Nancan La mejor relación precio-calidad usted la hallará en Nancan Encuéntralos en Neumáticos San Jorge Importador directo de la fábrica Busque nuestra tienda más cercana en www.sanjorgeonline.com Neumáticos Nancan Free Your Way La toca, la mueve, la pizza, la comparte Dominos Pizza El fútbol nos reúne La mejor pizza también Ven a nuestros locales en familia o con amigos y disfruta del fútbol junto a la mejor pizza La auténtica pizza americana Dominos Pizza Pepperoni Margarita Hawaiana O las imperdibles Gourmet Extravaganza Americana o Deluxe Si quieres una erupción de dulzura Prueba nuestro nuevo volcán de chocolate Delicioso muffin con centro líquido de chocolate Nunca has probado algo igual Y si quieres jugar de local 600-600 9800 Y ¡Golazo! Nos gusta reunirnos Nos gusta Dominos Pizza Tu negocio necesita de esfuerzo Ganas Dedicación Voluntad Y también de Una buena campaña de publicidad En BCI Empresarios apoyamos tus sueños en cada etapa de tu negocio y ahora creamos gratis tu campaña de publicidad Infórmate en www.bci.cl Cámbiate a BCI Empresarios Hechos concretos no palabras Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bif.cl 27 grados 27 grados en Santiago Cooperativa 19 minutos para las 3 19 minutos para las 3 Al aire libre en Cooperativa y hasta de vuelta con más información del deporte El doctor Wilson Ferrada quinesólogo de Colo-Colo ratifica un micro desgarro miofascial en Jaime Valdés es duda para la final de Copa Chile el próximo miércoles ante la U transmite al aire libre en Cooperativa desde las 7 y media de la tarde Pelotas un par de datos tiene que ver con Colo-Colo y Wander durante la mañana muchos hinchas algo nos han preguntado hace cuánto Colo-Colo no gana en Valparaíso 5 años 14 de agosto del 2010 1 a 0 vencieron los salvos con gol de Lucas Wilches Darien adelante 2 empates y 2 triunfos verdes y un recordado 0 a 0 de hecho con 2 penales cerrados de Wander Tolosa y Ubilla eso fue el 2002 ¿Cuántas entrevistas le habrán hecho a Wilches por ser divertido? Está en Tigre ahora una de las figuras del equipo Sí, ha ido mejorando pero aquí era más divertido ¿Sí? Pero bien juega muy bien Insinuaba pero no terminaba nunca Y la garantía de los controles de calidad más completos del mundo te la dan las mejores marcas del planeta y las mejores marcas están en Neumático San Jorge www.sanjorgeonline.com Pelotazo La pregunta para hoy tiene que ver con Jorge San Paolo y su nominación al Balón de Oro Exactamente los invitamos a preguntar ¿Qué les parece esta nominación entre los tres mejores del mundo como técnico? Marco Jaque no creo que sea el mejor técnico es el mismo esquema de siempre y ya le tomaron la mano Bueno, todos opinan igual y Antonio Toledo sin duda es el mejor desde los resultados lo avalan O sea que con todo respeto al tuitero o sea que el que ya lo lean el resto no lo hace un buen técnico o no lo hace el mejor técnico ¿Acaso a Guardiola no le conocen el sistema hace 200 años y salió campeón y salió multicampeón con el Barcelona? ¿Acaso el Bayern Múnich no viene haciendo prácticamente lo mismo ha hecho variaciones muy muy como la doble doble besa que está haciendo hoy día y todos se lo leen pero la hace igual y gana igual yo creo que acá hay un error y no lo digo no lo digo por él en específico a nuestro amable tuitero sino que existe ese ese como esa ese pensamiento esa reflexión que si me leen el esquema ah quiere decir que estoy jugando mal perdí sorpresa si me atacan ah no ya estoy estoy mal antes no me atacaban ahora me atacan entonces estoy jugando mal o no o no o me están llegando al arco creo que hay muchos matices entre una cosa y otra mucho 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 o sea si fuera por eso por ejemplo yo le podría yo podría decir entonces Messi por ejemplo que vuelve en gloria y majestad alguien no sabe cómo juega Messi todo el mundo sabe cuántos goles de derecha e izquierda en diagonal ha hecho tírate un número 100 200 goles he hecho así todos lo saben y lo sigue haciendo y sigue siendo exitoso con eso cuántas veces sabes que Suárez pica la espalda al segundo central lo sabes o no lo sabes lo sabes perfecto siempre se pone la espalda al segundo central viene de la izquierda atrás de uno de los centrales cuando viene el otro se cambia al otro lado y eso lo hace porque lo leen lo hace menor entre comillas no tan buen jugador tipo son extraordinarios igual y con los técnicos pasa lo mismo lo mismo pasó con España polaco con Xavi Hernández los técnicos son muchas veces proponen proponen y el otro te antepone un problema y si tú con tu sistema y tu convicción logras vencer aún así yo no encuentro más loable todavía hay cosas de Jorge de San Pablo que a mí personalmente no me gustan pero creo que es un pedazo de técnico pedazo de técnico o sea que no solamente hizo una tremenda campaña con la Universidad de Chile sino que también con la selección y el que le sepan hoy día y el que le tomen la mano no lo hace un no mejor entrenador al contrario lo hace muy bueno porque lo obliga a reinventarse así como lo hizo de la Universidad de Chile la selección y ahora que ha habido cambios ha habido matices entonces cuando dicen no es que ahora está más guardiolista son etiquetas que le ponen que yo no la entiendo mucho como si fuera casi un crimen pero bueno y nadie nadie te da más golazos de chilenos en Europa que DirecTV jamás imaginaste vivir la pasión de las ligas europeas con tantos partidos exclusivos en vivo y en HD contrátalo al 600 346 32 88 DirecTV Jorge Rubio nos viene a contar de la Universidad Católica el otro aspirante a la Corona del Apertura 2015 que también tiene otras noticias y novedades exacto pero partamos por lo de ayer un triunfo difícil que costó mucho conseguir y que se produjo con un gol de Cristian Álvarez en posición de centro delantero empujó un centro enviado por Mar González después de una gran jugada del joven Jason Vargas que ayer volvió a tener minutos después de ni siquiera entrar en el clásico universitario que dijo Mario Sala respecto a esta victoria por la mínima diferencia ante San Luis de Quillota lo escuchamos de inmediato al aire libre en cooperativa este partido hay que ganarlo medio a cero y lo ganamos y el próximo hay que ganarlo de la misma forma y vamos a hacer todo lo posible por ganarlo aquí nosotros siempre respetamos nuestra forma de jugar siempre respetamos nuestra propuesta y nuestra idea a veces no sale a veces no nos sale pero nuestra intención de buscar el arco rival siempre está siempre está y eso creo que nos genera hoy día el triunfo sumado no cierto a toda la concentración a todos los grados de atención que estuvieron a gran altura hoy día de los jugadores y sumado no cierto a un tema de querer sacar adelante el partido a costa no cierto de nuestro precio del precio que nosotros fijamos que es el precio de tratar de jugar bien al fútbol y con no cierto un tema de rigor de sacrificio y de esfuerzo bastante grande que hoy día se había demostrado dentro del campo de juego ya muchachos el análisis de esta universidad católica que también le costó ganar ayer a San Luis de Quillote en San Carlos de Apoquindo le costó mucho pero creo que fue capaz de cambiar en el segundo tiempo y darse cuenta que que por ahí la la o sea a veces por respetar su forma de jugar o lo que o lo que entiende por ser un fútbol agresivo no le estaba resultando y optó por el cambio optó por lo que significaba una conveniencia momentánea que era ganar el partido por eso al final cuando dice hay que ganar los medios cero y creo que así lo termina ganando pero ¿en qué se refleja ese matiz en los cambios? en los cambios en los cambios porque jugó con Lobos Fuentes y Espinosa después para sorpresa de todos entra Diego Roja y yo pensé dije va a sacar a Espinosa que la verdad anduvo muy mal sacó a Lobos y saca a Lobos entonces pone dos volantes curiosamente los dos zurdos y ahí Espinosa empezó a aparecer más transitó un poquito mejor se libró de este de peso de estar jugando mucho rato de espalda empezaron a alimentar más a Mar González más a Jason Vargas Jason Vargas que claramente no puede estar fuera del equipo y el equipo se sintió más suelto ¿le llegaron más? sí le llegaron más porque tenía porque salió Fiorina y entró Sirino y Sirino que juega viene de más atrás le complicó a Lanaro le complicó a Álvarez pero ese riesgo que tomó lo llevó un minuto a decir ¿sabes qué? hay que ganar como sea y a lo que sea y de una jugada excelentemente urdida quizás la mejor jugada del partido le sale ese gol y nada más pero cuando entra Maripan él no se va a meter como un central no, no, no él va a marcar adelante él va a marcar adelante porque como entró Sirino entró Estrada tenía más predicciones claro exactamente entonces la idea era probablemente cuando Estrada se tira sobre la banda era seguramente tapar el pelotazo él que tiene muy buena pegada entonces era como ponerle un taponcito ahí y creo que eso lo leyó bien y al final termina si me dices ¿cómo jugó Católica? Católica no jugó bien para nada pero sí, fíjate que ausente Marco Medel tampoco pudo estar Tomás Costa probablemente el que hace de compañía César Fuentes para mi gusto de ahí también el equipo de Mario Sala suele suele generar bastante Medel probablemente no ha podido repetir el gran nivel que tuvo pero va en alza y siempre ha sido aporte en esa faceta no estuvo Lobos no tuvo un buen partido y eso evidentemente sumado a la exigencia que te da el rival te la hizo difícil comparto contigo cuando Mario Sala dice bueno aquí era importante ganar medio a cero era por la dificultad del partido o sea la Católica no tuvo brillantez tuvo lo de siempre intentó fue a buscar empujó chocó se equivocó no tuvo la brillantez de otros partidos eso así de claro y probablemente de ahí uno puede entender la reflexión de Mario Sala había que ganarlo medio a cero claro porque no podías ganarlo dos ceros ni tres ceros no te daba no te daba para eso te daba apenas con lo justo claro medio a cero es como es que se pone una medida tan baja porque si dice uno a cero es menos elegante es menos impactante no sé por qué eligen esa expresión porque el medio a cero sinceramente hay una expresión propia de de entrenadores muy pragmáticos que para mí no lo es Sala entonces por eso llama la atención pero es que yo creo que ahí está lo de Mario Sala porque Mario Sala normalmente no sale a jugar así como tampoco el Coto Sierra sale a jugar así como jugó ayer hace ciertos minutos pero la necesidad los hace a veces tomar ese tipo de decisiones que no son las probablemente no son las que quieren no son las que lo hace sentir felices pero que la necesidad yo insisto yo no soy quien para juzgarlos por eso el tema está después las consecuencias creo que las vemos después en el exterior la visión televisiva del partido allá en Quillote evidentemente y me pareció siempre que estaba como latente la posibilidad del gol a ambos lados no lo sentía un partido tan cautelado por la católica tan digamos protegido no me daba esa sensación pero insisto la televisión a veces te engaña un poco no sentí que el esquema con todos estos cambios que tú citaste le diera tanta tanta seguridad y me parecía que estaba para hasta el final ¿eh? tenía esa sensación a lo mejor ya te digo la televisión me engañó eso con el partido porque hay otro tema importante en el presente cruzado Jorge Rubio la situación de Michael Ríos Exactamente en la católica que hoy tiene día libre dicho sea de paso esta tarde habrá sesión ordinaria de directorio uno de los temas a tratar será la situación de Michael Ríos envuelto en un autorrobo la semana pasada en un camión de nueces no fue citado para este compromiso ante San Luis de Quillote y tampoco fue citado para esta reunión pues ya explicó todo a Burjuacich a Mario Salas y también a algunos dirigentes ¿qué espera de esta junta al entorno de Michael Ríos? nos contactamos con José Luis Carreño su agente y nos dijo esto Lo que he conversado yo con la gente de la universidad católica y en la cual respeto 100% que ellos por un tema del problema que tuvo Michael yo creo que cualquier institución haría lo mismo ellos van a evaluar la situación y de ahí van a tomar una determinación nosotros con Michael estamos esperando muy muy tranquilos Michael dio las explicaciones él les dijo lo que había sucedido y espero y espero que tengan la confianza en lo que él dijo le hayan creído que para mí eso es importante si ellos creyeron lo que les dijo Michael yo creo que debiera ya estar ya disposición 100% al cantel Termina contrato en diciembre Michael Ríos suena a despedida ¿lo tienen claro en el entorno? José Luis Carreño al aire libre en cooperativa es por esa misma razón que tú estás diciendo yo empecé a buscar clubes digamos a nivel nacional e internacional y la verdad por lo menos acá en Chile hay un par de clubes que ya estábamos conversando independiente de lo que iba a ser católica porque también nosotros antes que pasara esta situación queríamos saber también la opción de dar católica pues sí o por no pero también eso es lo que queríamos escuchar por una razón obvia Michael quiere mucho esta institución y por esa razón nosotros lo íbamos a esperar pero pasado todo lo que pasó yo lo hallo muy difícil y hay que ser honestos ahora se complicó mucho mucho para que siguiera no obstante que todavía seguimos esperando que nos dice Universidad Católica Respuesta que seguro va a llegar después de las 6 de la tarde cuando se reúna el directorio de la Universidad Católica para analizar este y otros temas Deportes Iquique Unión Española y O'Higgins de Rancagua ya consultaron por la situación de Michael Ríos y en la católica recuerden que Mario Salas nos dijo la semana pasada en la nota que tuvo con el aire libre en cooperativa ya pedí los refuerzos tengo listas las posiciones bueno las posiciones van a ser José Pedro Fuenzalida que es el extremo derecho un enganche y un lateral izquierdo eso solicitó Mario Salas para reforzarse para el próximo semestre en la Universidad Católica un enganche o sea competencia para Rojas y para Espinosa exactamente y lo de Ríos está sentenciado a tu juicio si no sigue y él termina contrato ¿no? si termina contrato ahora bien ahí está la situación ¿quién más termina contrato? en la Universidad Católica termina contrato Pablo Álvarez difícil que le renueven Walter Ibañez más difícil que le renueven que no ha tenido casi participación termina contrato Marco Viscupovich y también Alfonso Parot que no estaban inscritos que no estaban ni siquiera inscritos Riverín ¿qué es de la vida de Riverín? tiene que buscar equipo también está dentro de los prescindibles no no termina ellos siguen entrenando en el mismo régimen de Mario Salas si entrenan generalmente sesiones más cortas que la del resto del plantel que si está siendo considerado para hacer esa distinción pero siguen practicando día a día en San Carlos de Apoquindo unos con mejor cara que otros pero ahí están que compleja la situación de Michael Ríos un tipo que siempre ha entrado desde la banca y ha respondido pero fuera de la cancha no era un buen componente de un plantel siempre te podía dar soluciones juegan distintas posiciones pero lamentablemente se le suman un par de de hechos por fuera de de la cancha que y justo con una renovación de por medio probablemente ahí sentencia sentencia un tema yo quiero hablar de Jason Vargas por la que tú lo viste y ¿qué potencial tiene para para transformarse en un en un goleador ¿qué potencial tiene? y no solamente no solamente un goleador ¿sabes qué? tiene ayer tuvo pelota detenida tuvo pelota detenida que claro que uno dice en circunstancias normales siempre hay otros pateadores normalmente a los más chicos no los dejan y dos se alejan cuando va a él pero él fue oye casi le rompió el arco a Fernando de Puebla ayer pero pero más que eso eh fíjate que el que en la en la medida en que él empieza a a soltarse empieza a a hacer hacer un tipo más más con más confianza dentro de la cancha y se la dan más claramente se transforma en un tipo confiable para las descargas ¿a qué me refiero? normalmente los punteros a veces se las dan poco pero bien para que ellos encaren en cambio acá llegó un minuto en que Jason Vargas empezó a a agarrar sobre todo el primer tiempo dos o tres pelotas en el medio campo y por unos dos o tres minutos se las dio de de volante y jugó muy bien ahora a mí dámelo arriba o sea la rapidez que tiene en 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 dos o tres jugadas se sacó dos tipos de encima echó a correr la pelota lo tuvieron que bajar a a punta fierrazo le le dieron duro ayer pero es un jugador que tiene un gran 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 potencial me parece que es Católica tiene ahí una joyita que de pulirlo me parece que va a ser uno de los muy buenos futbolistas que vamos a tener en Chile ojalá Dios Dios quiera que que no se maree que no lo mareen y que lo podamos disfrutar un tiempo en el fútbol chileno antes que ya a fin de año lo pongan en Italia en Alemania en no sé cuánto pero sabes yo lo escuchaba no habla mucho pero ha hablado últimamente y no lo escuchaba decir no yo me quiero ir ya me quiero ir no el tipo está aquí uno lo ve mucho más centrado va a tener la opción de jugar con la selección sub-20 sudamericano y opción de clasificar a un mundial o sea de generar un ciclo importante con un equipo que le fue bien en España en el torneo de Alcudia él hizo el gol del triunfo un tiro libre lo dirige en Nigo Córdoba digamos ahí es buen material en ese equipo o sea es otra generación que puede entrar y empujar para el futuro pero si todos se van a ir a equipos a ser suplentes o a estar en la tribuna por años con un buen cheque ahí es donde a veces hay que hacer hay que tomar la mejor elección pelotazo un dato sobre la católica visitando a Audax en la sintética de la florida no gana desde el 2013 fue por el torneo nacional también llamaba transición 11 de mayo ganó 2 a 1 con goles de Mirosevic y el Piña Villanueva descuento de Sacha Saez y no te pierdas esta increíble oportunidad de camiones Chevrolet compra el camión Chevrolet NPR 816 o NQR 919 y llévate gratis también los repuestos de su mantención preventiva hasta los 150 mil kilómetros en la defensa al medio o adelante Indura destaca donde lo pongan es que Indura es calidad de principio a fin juégatela con Indura líder en soluciones integrales para la industria metal mecánica que golazo de Indura nos vamos a la pausa con información de la primera B semifinales de la post temporada donde los ruleteros y los papayeros sacaron ventaja en los partidos de ida Sebastián Aguilar la primera B ya tiene programados los partidos de vuelta de las semifinales de la post temporada luego de ya llevarse a cabo los primeros enfrentamientos Cobreloa intentará dar vuelta la llave tras caer por 1 a 0 ante Deberton en Calama mientras que los viñamarinos creen que haber sacado los tres puntos como visita los tendrá con un pie en la final del semestre el triunfo clave lo definió el técnico ruletero Víctor Rivero si bien es cierto Cobreloa también tuvo situaciones estuvimos más más finos en concretarla y en no desesperarnos y Cobreloa es un equipo que hace daño cuando tiene espacio entonces tratamos de cerrarle los espacios sin meternos atrás siendo inteligentes y se dio de esa manera como lo habíamos planteado en la otra confrontación Temuco aún no se repone de la derrota ante la Serena en la ida los albiverdes venían de ser los punteros en la fase regular por lo que llegaban como favoritos a esta post temporada pero la caída 4 a 1 como visita ante los papalleros desmoronó al equipo y tienen que hacer un partido perfecto para dar vuelta a la situación en todo caso el técnico Luis Landeros fue muy autocrítico con la presentación temuquense en el norte el marcador me parece justo fuimos tremendamente erráticos en momentos del partido que requerían de medio de tranquilidad si sumamos a eso que la profundidad no fue la que siempre acostumbramos por una parte y bueno una actuación impresionante de Santi que obviamente tuvo ahí un par de tajadas que obviamente podrían cambiar el curso del partido la verdad es que reitero no está entre los planes perder perder por esta cantidad pero hay que hacer el esfuerzo total para poder dar la vuelta en Temuco por su lado Luis Morri considera que se consiguió una buena ventaja pero que la llave se cierra el domingo todo lo que tú propongas y hagas se logre si no existieran los jugadores al nivel que jugaron hoy no hubiésemos podido lograr la diferencia que logramos frente al mejor equipo de la primera rueda así que debemos ir a Temuco a mantenerla y ojalá aumentarla esa es la idea nuestra la revancha del duelo entre Everton y Cobreloa se disputará el viernes a las 21 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar mientras que Temuco quiera alcanzar lo imposible el domingo a las 19 horas cuando reciba a Deportes La Serena en el estadio Germán Becker quédate ya volvemos con toda la emoción del deporte al aire libre en cooperativa Arma tu propio mundo de carreras con Shell son cuatro modelos de auto Ferrari y dos sets de juegos hasta donde llegará tu imaginación podrías competir en una emocionante carrera en la cocina o acelerar a fondo y saltar sobre una rampa del patio por cada compra de siete mil pesos de combustibles Shell o lubricantes Shell Elix más dos mil novecientos noventa pesos lleva uno de los seis exclusivos modelos Lego de Shell usa hashtag 3, 2, 1 ármalos válido del 19 de octubre de 2015 al 28 de febrero de 2016 o hasta agotar stock en estaciones de servicio Shell adheridas 504 mil unidades bases legales y más información en shell.cl slash lego ¿Y de qué color pintamos la pieza? Blanco como la nieve en la cordillera No, no mejor azul como el mar del sur No, pues blanco leche mejor ¿Y azul por bata escolar? Un rojo sandía cala que haría bonito ¿Y el maestro? ¿Qué opina? Píntela como quiera señora pero píntela con pinturas tricolor De norte a sur los maestros saben Chile país tricolor ¿Me creerías que ahora el plan pro de claro tiene 7 gigabytes para navegar? ¡7 gigas! Y obvio con velocidad 4G también tiene mil minutos para hablar y cada vez que entro a Facebook, Twitter o chateo por WhatsApp no consumo los gigas de mi plan Además viene con claro música gratis por todo un año con millones de canciones ¿No te explico lo que es? ¿Me creerías? Obvio si estoy en claro Cambiate a claro y obtén todo esto por solo 24 mil pesos mensuales y lleva un increíble Motorola Moto X 4G con cuota inicial 0 pesos y si ya eres cliente pide tu plan pro llamando al 103 con claro es posible En plena época migratoria escuchamos a un vespertino practicando para comunicarse con otras especies Como buen ingeniero administrativis quiere volar lejos y así rodearse con los mejores Con esta estrategia de supervivencia tendrá todo para mimetizarse en un mundo globalizado Si quieres formar parte de esta especie de estudiante únete a los vespertinos de Universidad Mayor Tu nueva hora para lograrlo Conoce las carreras opciones de financiamiento y convenios en umayor.cl slash vespertina Donde tú fabricas un escritorio un niño construye su futuro Donde fabricas una cocina una pareja arma su familia porque cada vez que fabricas un mueble otros empiezan a fabricar sus propias historias Elige Maciza que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños Maciza Tu mundo Tu estilo Los buenos chilenos estamos en todas partes Tengo un amigo que vive en Suecia y me dijo que allá les encanta el gato De hecho Suecia es el país del mundo donde más gato que a ver en su niñón se bebe Entonces se me aprendió la ampolla y te dije ¿Qué tal si le mandamos del vino que más les gusta y ellos a lo mejor nos retrucan con un par de gatitas suecas? Lo que es justo es justo compadre Ah La idea es pasando y pasando Gato Exportado a Suecia y a más de 80 países incluido Chile Gato Típico chileno Cooperativa 3 5 minutos 3 5 minutos La apertura nacional se vive al aire libre Ya estamos de vuelta con más información Se cierra la jornada 14 del calcio italiano con chilenos como protagonistas Pelotazo Exactamente y con un par de partidazos Ahora está jugando el Sassuolo con la Fiorentina Matías Fernández es banca en la visita Importante porque si llegan a ganar se meten ahí encima de los punteros el Inter de Milán que tiene 30 el Napoli 28 la Fiorentina 28 Bueno y después cierra la fecha precisamente el Napoli ante el Inter un partido por la punta del campeonato y solo un buen vino juega de titular en todas las mesas del mundo Gato exportada Francia Estados Unidos Brasil y a más de 80 países incluido Chile Gato Típico chileno El nuevo plan BCI Advantage tiene la tarjeta que más millas acumula además usándola regularmente tus millas nunca vencen Cámbiate al nuevo plan BCI Advantage Pídelo hoy en BCI.cl y BCI somos diferentes con jamones supercerdo todos los momentos son increíbles disfrútalo en sus variedades acaramelado ahumado pierna y artesanal momentos que llenan supercerdo el jamón del sándwich vamos al centro deportivo azul para saber de la Universidad de Chile que se prepara para la final de la Copa Chile este miércoles ante Colo Colo pero también autocrítica por el oscuro presente en el torneo de apertura Manfred Schroeger Así es Rodrigo harta autocrítica aquí en la Universidad de Chile que como tú lo dices va a comenzar los entrenamientos en un rato más aquí en el centro deportivo azul entrenamiento regenerativo para los que jugaron ayer en Quillota la derrota 1 a 0 ante Unión La Calera el resto de los jugadores ya preparándose con algo más de fútbol para el partido para la final de la Copa Chile del día miércoles y lo decíamos ayer la Universidad de Chile cayó 1 a 0 visitando a Unión La Calera en el estadio Lucio Fariña de Quillota una oncena titular que tuvo bastantes jugadores que no son titulares habitualmente por ejemplo Miguel Jiménez en el arco Benjamín Vidal Cristian Suárez que viene volviendo de una meningitis viral Joao Ortiz en defensa también Relato González y Diego González en el centro del campo arriba Leandro Venega solo por nombrar algunos varios cambios presentó Martín en la Sarte en este partido en la Universidad de Chile los explicó tras el encuentro bueno si de antemano está claro que la integración respondía a intentar cuidar algunos futbolistas 4 o 5 futbolistas que entrenaron hoy en la mañana de hecho incluso durante el transcurso del partido también los cambios pueden resultar extraños lo entiendo desde el punto de vista del partido desde hoy esta cancha lamentablemente siempre nos puso dificultades hoy nos volvió a producir una dificultad más en el caso de Cristian Suárez entonces los cambios respondieron repito en el caso de Matías Rodríguez y Gonzalo a que compartieran con Guzmán y con Matías Corujo solamente 45 minutos desde ese lugar esa era la idea después lamentablemente la lesión de Suárez nos privó de buscar algún otro elemento de esas características no fue un gran partido pero fue un partido parejo quizá un cierto predominio nuestro en algún momento sobre todo al final del primer tiempo la segunda parte el equipo no estuvo bien nos paramos mal nos encontraron dos o tres veces mal parados de hecho el gol viene un error nuestro y después bueno lo de siempre aquella pujanza aquella gana de querer modificar resultados que es buena lógicamente pero que no está dentro de la tornega que lógicamente hubiéramos pretendido una derrota que deja la Universidad de Chile en el décimo tercer puesto de la tabla entre 16 equipos con solo 14 puntos obviamente esta situación le genera una vergüenza a Martín Lazarte así lo expresó tras la derrota en Quillota bueno yo lo dije el otro día a mi me da vergüenza es otra cosa que te puedo decir en la realidad nunca pudimos prever que esta situación la íbamos a vivir pero la estamos viendo y hay que darle frente a la historia por lo menos hasta que nos corresponda no nos queda mucho pero dentro de lo que nos corresponda hay que hacerse cargo es una realidad o sea es muy lindo cuando ganas y no es tan lindo cuando perdés y en este caso bueno hay que hacerse cargo ahí está la autocrítica de Martín Lazarte dice la tabla de posiciones la U 14 puntos lugar 13 junto con Unión La Calera también con 14 puntos penúltima posición para San Luis 13 unidades última Antofagasta 8 puntos esta posición en la tabla refleja al momento el presente de la U muchachos a mi me parece que lo refleja claramente y quiero hacer un alcance sobre el partido específico porque Lazarte dice bueno hice los cambios en el entretiempo con Espinosa y Rodríguez afuera para que entraran con más peligroso para que compartieran esfuerzo o sea él en ese momento operó con una lógica me imagino en relación al al duelo con Colo Colo pero para mi gusto él estrechó su su margen porque claro después de lesionarse Suárez se queda con todos los cambios de hecho y cuando el partido tiene un destino marcado él no puede utilizar por ejemplo a Valencia o a Udilla que estaban en la banca entonces si uno va al primer tiempo realmente en un juego muy parejo muy neutralizado en todas las zonas con un par de ocasiones más claras de la U la verdad es que no daba para hacer ningún cambio salvo que tuviese algún problema de lesiones es más los dos juveniles ya habían completado los 45 minutos cada uno por tanto la norma estaba estaba saldada de los 90 minutos entonces él podía hacer muchas cosas pero me parece que otra vez como en Valparaíso ese meter mano en el equipo en ese tiempo la verdad no no fructificó no ahora en un panorama general yo creo que la U se viene topando con estos nombres de ayer y con otros con una realidad no puede superar cabalmente a rivales que en teoría o en el papel o en el rango de inversión de cada uno bueno rivales que podrían ser abordables y la verdad es que no termina de superarlo no es que pierda por detalle porque después del gol de Unión La Calera los cementeros tuvieron dos ocasiones muy nítidas o sea el marcador podría haber sido bastante más más doloroso para la U entonces es un equipo en el que realmente uno ve jugadores que están en un periodo de confusión de no no tienen un norte yo veo jugando a Vidal por ejemplo el Zaguero Central muy muy nervioso muy fuera de sus posibilidades no lo veo con esa presencia lógica que debería tener y no hablo de esfuerzo sino que hablo de una decisión del jugador cuando se siente con alguna confianza y evidentemente por el otro lado los equipos ya advirtieron que a esta Universidad de Chile bueno hay que hay que aguantarle un poquito no más y después van a aparecer los problemas en la última zona y La Calera sobre el final con un juego colectivo mucha solidaridad bueno superó a la U ¿cómo lo han superado tanto? por algo es un equipo que solo tiene tres victorias en el torneo ¿este presente nefasto en el torneo de apertura puede incidir el miércoles o es otra historia es otro lo que pasa es que a ver yo creo que todo influye todo influye dentro de un plantel cuando cuando los resultados son malos lógicamente que el ambiente no es el mejor no quiere decir esto que se pelee ni nada por el estilo pero sin duda que la 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 el día a día se hace muy pesado muy pesado cuando tienes una cuando estás viviendo una situación así ahora claro en este caso la copa Chile ayuda porque en la tempestad cualquier tablita te salva estás en medio del mar con todas las tormentas te agarras de una tablita y te salva pero 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 la tempestad sigue ocurriendo a eso voy tú puedes estar a salvo puedes decir listo ya no voy a pero pero la lluvia te sigue cayendo por encima y te sigue pasando y más encima no sabes el miércoles es es un partido que todavía hay que jugar no te asegura nada estar en la final claro salvo un cupo en un torneo internacional pero pero incluso podría llegar se imagina la pierda podría llegar a ser peor todavía entonces que influye sí influye mucho pero yo creo que aquí aquí ahora que se habla de bueno que ya va a llegar un nuevo técnico nuevos jugadores yo creo que antes de de la llegada de nuevos jugadores los que se queden los que se queden en este plantel tienen que hacer un una reflexión muy pero muy 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 seria muy seria de respecto a su de de su actitud respecto a su momento futbolístico de respecto de porque lo colectivo me parece que ha estado ha sido evidente lo que lo que ha sucedido los errores del cuerpo técnico a mí me parece que o por lo menos yo yo los vi desde un punto de vista y en algunos casos aquí compartimos con el panel pero también hay errores individuales y hay momentos individuales que son irreconocibles jugadores que hace un año estaban levantando una copa y diría que realmente no 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 saben que están es una larga agonía más más aún digamos más allá de que tienen la opción como dice el polaco de esa tabla final de de llevarte un trofeo y de clasificar al equipo a una copa internacional que no es menor ojo no es menor o sea porque aquí también es clásico dice no el que gana la copa chiste no esos torneos no valen vale este vale este vale tiene un super premio que vale te va a maquillar la temporada eso es cierto y aquí es donde digamos yo voy a sacar un poquito de agua a mi morir o sea no porque te lleves el título tú decís no ok somos un equipo fantástico ganamos eso es lo único que vale aquí es donde calza la U ha tenido no porque no se lo ha llevado todavía el título por eso estoy diciendo pero si se lo lleva o sea pero es que yo escucho cuando se gana la copa chile y los 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 que son de un equipo de lor ese torneo no vale nada pero el que lo gana dice sí sí vale pero este sí vale yo creo que tiene un premio grande que es ir a una libertadora nada más y nada menos pero es como una mira para mi gusto hoy perdón la realidad de la U el miércoles como una como una fiesta que no sé si te va a salir mala o buena no tengo idea pero después de la resaca vas a estar donde mismo porque esta problemática de que tu equipo tenga este rendimiento con solo tres victorias en el torneo te obliga un diagnóstico muy preciso donde estuvo el el problema el propio Lazarte ayer dio una sentencia que me pareció muy interesante pero misteriosa también dijo yo la quinta fecha me di cuenta que no que no como que no iba a funcionar el asunto entonces tú dices a ver que que pasa que tan profundo es el problema que no el propio entrenador reconoce que a esa altura ya avizoraba esto yo siento que por parte baja más allá de quien sea el entrenador lo que necesita la parte baja como parámetro mínimo es volver a ser un equipo realmente combativo un equipo que que establezca pretensiones de juego todo lo que tú quieras pero tiene que volver a tener una capacidad de lucha porque la están superando en ese aspecto hay equipos que cuando entran en esa fase la superan ya hay jugadores que todavía están con el frac cuando en realidad en este momento solo el la gran interrogante es saber si un entrenador es la solución o ya será o será o será gran parte de la conformación de los que conforman en el plantel que ya dieron su máximo bueno o sea evidentemente que el directivo o el encargado de hacer la contratación y que renovó y que compraron jugadores que no dan resultados y van a decir no si esto ahora tienen que resultar ahora si y a veces a veces no resultan nomás aunque cambien y cambien de entrenadores hay ejemplos pero así como están algo tienen que hacer porque realmente yo te digo es que el abuso se arrastra en el torneo tú debes entender que aquí no se trata de que a ti te está yendo mal y llegaste bueno sexto séptimo llegó en el torneo pasado ya bueno séptimo aquí está realmente en una zona baja de la tabla y no y no tiene ninguna certeza hoy de poder mejorar y Pepsoden presenta White Now Men la primera pasta de dientes diseñada especialmente para hombres blanqueamiento instantáneo insuperable en un solo cepillado Pepsoden White Now Men pelotazo un dato sobre la U hace cuánto no gana la U en el torneo nacional 23 de septiembre del 2015 2 a 1 a Cobresal goles de Canales y Suárez desde ahí 7 partidos que son 0 triunfo 2 empates y 5 derrotas en un torneo nacional es la peor racha desde el clausura 2009 el final de la era Basualdo con 0 triunfo 3 empates y 5 derrotas oye Igor por ejemplo estuve ayer viendo en vivo ¿cuántos jugadores tú crees que aprueban con un nivel suficiente en la cancha? el de ayer no a mí realmente en el primer tiempo yo aprobaba a Espinosa aprobaba que salió evidentemente aprobaba también a Daniel González el sub 20 y y y y los demás es que el primer tiempo fue para la U fue no tuvo problema ¿y en el segundo? no en el segundo la verdad es que no no apareció ninguno en nivel nivel destacado pero por eso te digo me llama la atención que el entrenador de nuevo te mueve el buque cuando mal que mal iban navegando con cierta tranquilidad pero efectivamente no hay ninguno que esté en el nivel de para ser el héroe del equipo no en ningún en ningún caso el fútbol nos reúne la mejor pizza también anda dominos pizza y disfruta del fútbol y de todo el sabor de la receta original de dominos pizza llama al 600 600 9800 dominos pizza la pausa al aire libre yo que tú no me muevo al aire libre ya vuelve con más emoción y toda la información del deporte en la once con mis hijos en el break con los colegas en el recreo con mis compañeros en la playa con la maca después de la bichanga en la biblioteca en el estando después del gimnasio con super cerdo todo es más sabroso momentos que llenan disfrútalos en las variedades de jamón acaramelado ahumado tierna o artesanal super cerdo el jamón del sándwich caminar 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 ya estamos hartos de caminar si hartos la última vez caminamos 6 horas seguidas si 6 horas queremos un descanso y tú camina que camina si camina que camina si esto no cambia terminamos aquí aquí tus pies te dieron un ultimátum dales unas vacaciones prueba la máxima comodidad de la línea relaxed fit con memory foam de sketchers el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas elige tu modelo en sketchers.cl y disfruta con cada paso despacho y cambios gratis el partido se ve complicado señores pero en la banca están confiados porque el DT tiene la solución si el DT tiene a Indura Indura es la solución integral en gases soldaduras equipos asesoría y capacitación entró Indura señores y cuando Indura está en la cancha la calidad se nota Indura líderes en soluciones integrales para la industria metal mecánica bienvenido a Chevrolet en que la ayuda hola ando buscando el camión NQR 919 si mire es esta joyita de acá acá atrás caben 5.850 kilos de carga y lo mejor de todo es que se lo lleva cargadito como cargadito claro mire oh nunca había visto algo tan lindo me lo llevo me lo llevo los camiones Chevrolet vienen cargados con algo muy bueno compra el camión Chevrolet NPR 816 o el Chevrolet NQR 919 y llévate gratis también los repuestos de su mantención hasta los 150.000 kilómetros camiones Chevrolet con tecnología Isuzu tu éxito es nuestra prioridad consulte condiciones y restricciones en su concesionario promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2015 nadie te da más al chileno le da la ventaja al arsenal que DirecTV jamás imaginaste vivir las ligas europeas así la mayor cobertura en vivo y en HD contrátalo llamando al 600-346-3288 y disfrútala gratis en DirecTVPlay.com DirecTV te cambia la vida hay cosas que cuando pasan nos obligan a dar la cara ah no me lo pagai mi auto usted el papá del goleor yo soy el dueño del ventanal porque las cosas pasan y existe la responsabilidad civil chilena consolidada presenta su nuevo seguro de responsabilidad civil para personas un seguro que te protege a ti y a tu familia del costo de los daños causados a terceros nuevo seguro de responsabilidad familiar de chilena consolidada pensado para protegerte de las cosas que nunca pensaste que te podrían pasar chilena consolidada 162 años protegiendo a los chilenos cooperativa cooperativa 3-22 minutos 3-22 minutos el mejor equipo está de vuelta al aire libre en cooperativa continúa con toda la información del deporte mi plan pro tiene 7 gigas velocidad 4g mil minutos claro música gratis redes sociales sin consumir mis gigas y un motorola moto x 4g cuota inicial 0 por 24 mil pesos mensuales si ya eres cliente pídelo al 103 con claro es posible pancho ortiz nos viene a contar de la anfp y la crisis que sigue sumando capítulos si hoy tuvo una nueva arista porque en una entrevista al mercurio Felipe Muñoz quien es el presidente de copia po acusaba entre otras cosas de una relación entre Luis Larraín presidente de cruzados y el INAF salió a desmentir aquella situación Larraín diciendo que tenía que ver más bien con un asesoramiento de libertad y desarrollo ante este instituto se mostró muy molesto obviamente el presidente de cruzados quien incluso en el primer café de cooperativa realizó algunas acusaciones sobre el mandamás de copia po en este clima que hay hoy día en la nfp efectivamente hay todo tipo de acusaciones y lo que sucede creo yo lo que sucede yo es que un grupo de dirigentes entre los cuales está Felipe Muñoz desde el principio ha defendido a Sergio Jado yo quiero decir que en dos consejos de presidentes de la nfp por ejemplo Felipe Muñoz que es el presidente de copia po trató de poner términos a la comisión que investigaba las irregularidades a nivel del fútbol mundial él objetó primero los gastos que se estaban haciendo para eso objetó las auditorías dijo que esta era una asociación de fútbol y no una asociación de auditorías o sea trató de bloquear sistemáticamente toda la investigación que nosotros tratamos de hacer en relación a Sergio Jado y hoy día continúa alineado con Sergio y por eso cualquier persona que esté en otra lista sea Marcelo Sala sea yo sea Mario Conca merece su reloj fuimos en busca de la réplica el caso de Felipe Muñoz quien recordó también una situación que se vivió el día viernes en el consejo de presidente donde Mario Conca acusó que se estaban mandando mensajes a Sergio Jado desde Miami sale a dar mentir aquella situación incluso recalca Felipe Muñoz que se querellará contra Mario Conca y también Luis Larraín por estas palabras y también hace referencia a las auditorías yo siento que las palabras por ejemplo de Luis Larraín han sido muy muy malas entiendo que hoy día salió diciendo también que nosotros o que yo personalmente incluso me había puesto a la auditoría y esto suena un poco a la realidad de lo que pasó realmente tuvimos nosotros que aprobar una auditoría que costó 190 millones de pesos y que hizo el ridículo más grande del último tiempo en el fútbol chileno salir diciendo esta auditoría que la presidía justamente Larraín con Jaime Esté de los dos de la católica salieron dos semanas haciendo una conferencia de prensa dos semanas antes que se llevaron detenidos a Sergio Jago de Estados Unidos hicieron una conferencia de prensa afuera del NFP y lo dijeron adentro del consejo presidente que ellos habían concluido la auditoría y que la habían revisado y que todas las cuentas de Sergio Jago estaban en regla yo lo anuncié me voy a querellar contra Mario Conca a anunciarlo en el comité de ética y a Luis Larraín también porque si bien es una injuria decir de que yo tengo una convicación con Sergio Jago y no es una calumnia pero prácticamente lo es en ningún caso me siento representado ética y moralmente por el Luis Larraín y yo como pongo a que hoy día forme parte de la comisión que está acompañando al consejo presidente perdón al directorio Luis Larraín debería renunciar incluso a la presidencia de la Universidad Católica ahí está la respuesta de Felipe Muñoz presidente de Copiapó con graves acusaciones en contra de Luis Larraín y Mario Conca bueno esto comienza hasta el 4 de enero tenemos mucho tiempo vendrán ideas y respuestas el fútbol yo creo que tiene que sacar en algún minuto el final de todas estas investigaciones numéricas y de actuaciones primero de cada uno y yo creo que también de sociedades anónimas porque digamos a Felipe Muñoz se lo relaciona con varios clubes todo en off tú te acercas a determinados clubes y dices no pero si aquí manda bueno pero algún momento hay que mostrar documentos todo en general en general para lado y lado el fútbol tiene que llegar a esa claridad de este funcionamiento que se rige por leyes leyes que son iguales para la mayoría de las empresas chilenas y por lo tanto tienen que responder bajo ese parámetro y si sabes más la capacidad que tiene el estadio de tu equipo que la capacidad que tienen tus compañeros de trabajo en la pega eres de los que saben más de fútbol que de tu vida usa todo lo que sabes y gana con polla experto experto juegue Sodimac constructor es su mejor jugada siempre precios bajos el stock más amplio de productos el circuito más rápido de compra y la asesoría de un verdadero equipo de expertos Sodimac constructor la última pausa al aire libre porque el señor Muñoz descalificó por ejemplo a Salah porque dijo que no no lo había escuchado hablar en los consejos nosotros no vamos los consejos así que no sabemos quién habla o no pero me pareció un argumento liviano o sea puede haber otras restricciones otros aspectos que no le gusten pero ese también se lo tiró eso mismo a Marcelo Sala o sea bueno pero apareció en la palestra y ya no va a salir el señor Muñoz así que bueno probaremos para una munición permanente de lado y lado pausa el mejor socio es el que está cuando usted lo necesita siempre que lo apoya con la asesoría de verdaderos expertos que le ofrece mayor variedad gracias al stock más amplio de productos que valora su tiempo a través del circuito más rápido de compra y que hace rendir su presupuesto al máximo los 365 días del año el mejor socio es el que entrega todo lo que usted y su obra necesita su mejor socio es Sodima Constructor en Chile y en el polo para comerlo en familia y también solo así son los aceites de oliva Don Manolo y eh ¿qué tal que hola aviso? en BCI empresarios apoyamos tus sueños en cada etapa de tu negocio y ahora creamos gratis tu campaña de publicidad infórmate en www.bsi.cl cámbiate a BCI empresarios hechos concretos no palabras infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl cuando usted escucha los análisis del fútbol confía en el que sabe de fútbol cuando su empresa requiere de análisis de agua confía en el que más sabe no le dé tribuna a cualquiera solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas más de 20 años de experiencia permanente innovación monitoreos online presencia en Chile Colombia y México visítenos en www.hidrolab.cl está claro Hidrolab sabemos de aguas ¿y tú no estás a dieta? seguro tú estás muy flaca tú siempre reaccionando a la defensiva nunca la defensiva siempre hacia adelante no soy como esos equipos ratones que usan línea de cuatro para buscar el empate nosotros atacamos todo el partido con cuatro volantes y tres delanteros que suben y bajan todo el partido ¿sabes más de fútbol que de tu vida? usa todo lo que sabes y gana con polla experto experto juegue cámara chilena de la construcción por un país mejor 27 grados 27 grados en Santiago la cámara chilena de la construcción te invita al seminario ciudades en crecimiento el desafío de acoger a sus habitantes Greg Clark economista y cientista político experto en planificación de ciudades junto a Marcial Echenique ex decano de la facultad de arquitectura de la universidad de Cambridge nos entregan su visión sobre el crecimiento de las ciudades a través de la densificación y la extensión miércoles 2 de diciembre 8.30 horas hotel intercontinental inscripciones en cshc.cl cámara chilena de la construcción obra de constructores obra de todos cooperativa 3 y media que tus pies no pidan la obra relax fit de Skechers es la comodidad y el estilo que buscas ingresa a Skechers.cl elige tu modelo favorito y disfruta con cada paso no es el primero por cada compra de 7 mil pesos en Shell más 2.990 lleva uno de los 6 exclusivos modelos de la colección Lego de Shell 3,2,1 ármalos se me chispó el número 25 3 de la tarde 30 minutos pelotazo la pregunta para ¿qué te parece que Jorge Sampaoli haya sido nominado como finalista al Balón de Oro como técnico nos vamos con la voz de la gente nos vemos a las 20 lo sospechoso de siempre adiós hora de escucharte tus respuestas al WhatsApp cooperativa ya están al aire libre opino que si Guardiola y Luis Enrique tienen tantos títulos es porque son muy buenos técnicos pero me gustaría saber si ellos hubieran hecho lo mismo con la selección de Chile considerando el nivel de jugadores que teníamos era muy muy bajo comparado con el que tenemos ahora si la FIFA escogió a Jorge fue porque se lo ha ganado y yo creo que que bien merecido que lo tiene y y todo el pueblo chileno debería tener un orgullo de tener un entrenador como ese así que yo le digo muchas gracias a don Jorge Sampaoli por la alegría que lo ha dado y por lo que se ha ganado y un saludo a todo el panel de Radio Cooperativa que es muy bueno su programa nos une la pasión por el deporte usted y el equipo de Al Aire Libre en Cooperativa estuvimos reunidos con la información del deporte nacional e internacional presentaron contrata un plan pro de claro en noviembre y te regalamos marzo arma la nueva colección Lego de Shell Sodimac Constructor el fútbol nos reúne la mejor pizza también Domino's Pizza así de claro hidrolab sabemos de agua Relaxed Fit de Skechers comodidad para disfrutar cada paso ayudar tiene magia prefiere los quesos Colum que están en Teletón BCI Advantage el can con la tarjeta de crédito que más millas acumula Pepsodent presenta White House Men vespertinos de universidad mayor únete a ellos y forma parte de una nueva especie de estudiante Super Cervo el jamón del sándwich hablar de calidad es hablar de Indura Indura calidad certificada Gato exportado a Brasil Finlandia Estados Unidos y más de 80 países Neumáticos San Jorge Profesionales por siempre Tricolor Pintemos Chile Lindo Auto Fácil Plus de Chilena Consolidada Nunca antes fue tan fácil proteger tu auto Maciza tu mundo tu estilo usa todo lo que sabes de fútbol y gana con exparto porque con exparto juegue camiones Chevrolet con tecnología Isuzu y DirecTV nadie te da más en deporte al aire libre en cooperativa todo por el deporte conocemos a Chile cooperativa cooperativa 26 minutos para las 4 26 minutos para las 4 a esta hora sepa lo que está pasando síntesis informativa del día